En este ejercicio nos dicen en primer lugar que dibujemos la gráfica de una parábola. Para dibujar la gráfica de una parábola tenemos que empezar siempre calculando cuál es su vértice. La x del vértice siempre vale menos b partido por 2a y en este caso sería 6 partido por 2 igual a 3. Y la y del vértice sale calculando sustituyendo ese valor de 3 en la función f de x. Tendríamos entonces aquí 3 al cuadrado que vale 9 menos 3 por 6 es 18 más 8. Y eso nos daría un valor de menos 1. Una vez que ya tenemos el vértice, lo que hacemos es hacer una tabla de valores pero empezando por el vértice. Empezamos por el vértice. Así, si ponemos por ejemplo aquí el 3 y el menos 1 la propiedad que tienen las parábolas que son simétricas respecto a la recta que pasa por su vértice al eje que es el eje de la parábola. Entonces si empezamos ahí, 3 menos 1 y ahora nos vamos a izquierda y derecha 2 y 4 vamos a obtener el mismo valor porque son simétricos. Si la x vale 2 al sustituir arriba nos daría 0 y si es 4 también nos valdría 0 Si sustituimos por 1 y por 5 nos tiene que dar también lo mismo En este caso daría 3 y 3 Si sustituimos por 0 y por 6 nos daría lo mismo Sería 8 y 8 Y ya con eso es suficiente para representar Si no se nos va a ir muy arriba Venimos aquí a la cuadrícula y marcamos en primer lugar el vértice 3 menos 1 Y ahora todos los valores que vayamos obteniendo tienen que ser simétricos entre sí Por ejemplo, para 2, 0 y para 4, 0 Para 1, 3 y para 5 también tiene que salir 3 Ya se va marcando la parábola Para 0, 8 Y para 6 también 8 Y a partir de aquí va a estallar con un poquito de mano a ver si la tenemos Representar gráficamente la parábola Se nos ha quedado un poco corto en el eje pero bueno Vamos a ver Aquí Esto sí lo arreglamos un poquito La ponemos así Vale Pues esta sería la parábola Después en el apartado A nos indican que en qué punto de la gráfica en qué punto x sub 0 y sub 0 la pendiente es paralela al eje de astiza Si la pendiente tiene que ser paralela al eje de astiza es que está claro que esa pendiente tiene que tener un valor de 0 Si la tangente es paralela al eje de astiza sub pendiente vale 0 Y es lo mismo que decir que f' de x sub 0 es igual a 0 Así lo que vamos a hacer es calcular en primer lugar la función derivada nos daría 2x menos 6 y aquí calculamos f' de x sub 0 sustituyendo la x por x sub 0 y la igualamos a su valor que vale 0 Deducimos de aquí rápidamente que el valor de x sub 0 es igual a 3 Si calculamos x sub 0 como 3 y sub 0 basta simplemente con sustituir la x por 3 tendríamos 9 tendríamos 9 menos 18 más 8 es decir menos 1 coincide lógicamente con el vértice porque en ese punto del vértice es donde tendríamos la recta tangente paralela al eje de astiza y ese primer apartado quedaría terminado En el apartado B nos están indicando que calculemos la ecuación de la recta tangente en el punto 2, 0 En el punto 2, 0 significa que x sub 0 vale 2 e y sub 0 es igual a 0 Para calcular la pendiente sería f' de x sub 0 f' de x sub 0 sustituimos f' de 2 y al sustituirlo por 2 tendríamos 2 por 2 4 menos 6 igual a menos 2 Una vez que ya tenemos todos los datos la ecuación de la recta tangente sería y menos y sub 0 que vale 0 igual a la pendiente menos 2 que multiplica a x menos x sub 0 y esta sería la ecuación de la recta tangente o si la queremos en su forma explícita sería menos 2x más 4 y entonces con esto el problema quedaría terminado es la ecuación es